Ay besame Como yo yo necesito tu atención Varias veces en el día como agua y el sol Escúchame cuando te digo porque esto es importante Desde que yo despierto quiero sentirme amarte Dame, dame besos cuando yo abro mis ojos Dame, dame besos pa' decir buenas noches Sin amor, suena flor que está a punto de morir Es una vista triste, no me dejas hacer Dame, dame besos a él, a él, a él Sabes dónde besarme a él, a él, a él Dame, dame besos a él, a él, a él No te olvides besarme a él, a él, a él Lo que quiero es besitos, es algo simple y sencillo Dame, dame besitos Dame, dame besitos Dame, dame besitos Como una florecita quiero todo tu amor Varias veces en el día como agua y el sol Tú sabes dónde besarme, ven besarme a él, a él, a él, a él Encerrada en tu cuarto, solo quiero llorar Baby, besarte conmigo, vámonos a bailar Este un asqueroso viene y empieza a hablar Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar Dile, muévete, ay, muévete, y muévete, así, así Dile, muévete, ay, muévete, yo muevo así, así, así Este cuerpo y qué delicia, a ver, muévelo así Muévelo como nadie tapa, muévelo así Esta pintura, mi Shakira, muévelo así Yo espero que tú me entiendas, vea pa' que aprendas Este cuerpo y qué delicia, ven y muévelo así Cintura como Shakira, ven y muévelo así Te son muy bien pretty, después, nene, no me doy así Bien bonita, volevo, you better take you now Con la mosquita muerta, que me celosa en la puerta Está más tensa que una paja, con esa cara de envidiosa Muévete, ay, muévete, yo muevo así, así, así Dile, muévete, ay, muévete, yo muevo así, 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 así Eso, gracias por venir, lo agradezco mucho Y hasta la próxima Mua Mua Gracias por ver el video.